Música Música TORO PINTO POR LA ROSCADA TAN ALEGRE QUE ES BAILAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR TODOS NIÑOS Y MUCHACHOS VENGAN A BAILAR EN TORO QUE ESTA MUY ENCURECIDO TORO PINTO POR LA ROSCADA TAN ALEGRE QUE ES BAILAR TAN ALEGRE QUE ES BAILAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR 7.20 casi como a las 7 y media TODO PINTO POR LA ROSCADA VENGAN A BAILAR EN TORO QUE ESTA MUY ENCURECIDO QUE ESTA MUY ENCURECIDO TODO PINTO POR LA ROSCADA TAN ALEGRE QUE ES BAILAR TAN ALEGRE QUE ES BAILAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR HASTA UN LADO Y TORO TE VA A CORMEAR TU EPICERADO łatAS PONEROS O VASTA AR gods TAMBÉ TU PONEROS they can see MUCHES TU PUEN TU PASS ¡Ven! Ponemos una costellita ¡Ahí o no! ¡Ahí, si quieres, ahí! ¡Ahí, si quieres, ahí! ¡No, la de Chacarra de Mi Amor! ¡No, la de Chacarra! ¡Ven! 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 ¡No, por los... ¡Ven! a ver déjate, ahorita te digo cual es ya 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 comemos ¿como todo bien? ¿está bien? ¿como se escucha el audio? ¿se escucha bien? ahorita comemos de nuevo si, gracias ahí tenemos ahí tenemos ¿qué es esa? la de en medio ¿eh? la de en medio la de en medio la de en medio se bajará ¿se bajará? ¿por qué será? no no va a ser la principi planta va a ser tiempo y algo y 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